Muy 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 buenos días a todos Les voy a compartir un video Cómo hacer una configuración de fábrica Esta configuración de fábrica puede ayudar En el caso de cuando algunos canales No tienen audio Cómo vamos a hacer eso Vamos a ver algunos canales que a lo mejor en este momento No tienen audio, a ver el 102 Aquí vemos, este canal no tiene audio por ahorita Vamos a cambiarle Este si tiene audio Parece que También Ritmosón No tenía audio Ahí está Telehit Pandamax Es el canal 2 después de 2 horas Bueno es muy sencillo Ahí tenemos telehit que no tiene audio Este procedimiento es para todos los canales No hay que irse canal por canal Cómo lo vamos a hacer Vamos a apretar Menú Menú Nos vamos con el cursor derecho A configuración de fábrica Le damos ok Le volvemos a apretar ok Nos pide una contraseña Ahí vamos a colocar cuatro veces El cero Uno Dos Tres Cuatro Hay que esperar tantito Esperar Esperar Una vez que nos salieron esas líneas Le vamos a presionar ok Así como no lo pide Una línea de abajo va a empezar a cargar Hay que dejarla sola No hay que desconectar Hay que esperar a que cargue Ahí está empezando a cargar Todos los canales Todo el escaneo Hacen toda su configuración Hasta que nos vuelva a salir un recuadro Hay que esperar Ahí está el recuadro Le volvemos a dar ok Un canal que no tenía audio Como Pandamax Telefit Ritmosón Al inicio De Televisa Listo Y con esa configuración Todos los canales nuevamente Vuelven a tener audio Ayuda a eliminar la infección Con un óvulo Y lo